Bueno, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta charla de hoy, que es explicando modelos de Machine Learning a través de la técnica SHOP. Pero primero vamos a meternos como antes de la técnica y todo ese tipo de rollos ya un poco más específicos. Lo vamos a ver desde una perspectiva más global, o sea, explicando en general modelos de aprendizaje automático. Como les comentaba, los modelos generalmente tienden a ser muy complicados ya cuando nos metemos a cosas mucho más complejas que una regresión lineal. O sea, cuando estamos hablando de implementar algoritmos como redes neuronales, gradient boosting, totalmente complicados para estar haciendo el análisis de lo que está pasando en cada uno de los nodos, en cada uno de los árboles, es cuando empezamos a considerar los algoritmos como si fueran como una herramienta y pues se le da mucho el nombre de caja negra. Entonces, lo que vamos a intentar buscar nosotros es, pues sí, que no sea una caja negra. Ver cómo la contribución de cada uno de nuestras variables están llevando al valor de la predicción hacia lo que en realidad está haciendo. Entonces, esto, claro que siempre tiene que estar acotado. Nosotros lo vamos a acotar a aprendizaje supervisado, o sea, tenemos que saber cuál es la respuesta. Y en este caso, pues puede ser para regresión o clasificación, puede ser cualquiera de los dos. Nosotros vamos a ver un ejemplo con clasificación, pero de igual manera el mismo concepto se puede generalizar un poco a regresión. Entonces, ahora sí, me presento, pues mi nombre, algunos ya lo conocen, Daniel Hernández Mota. De formación, soy ingeniero en nanotecnólogo y pues me enfoqué más en realizar pues la parte de computación cuántica. Entonces, llegué a hacer una simulación de una computadora cuántica en Fortran y Python. Eso estuvo bastante interesante. Pero pues por ahora dejé la nanotecnología por un lado, debido a que me metí a esta parte de ciencia y datos, ¿no? Y fue justo cuando logré conseguir, pues digamos, dos cosas al mismo tiempo, que sería la parte de científico de datos en Cueschi y mentor en Saturday's AI. Entonces, he sido mentor en Saturday's AI en la edición segunda de Guadalajara. Ahí empecé. Y también la siguiente de Guadalajara. Ahí llevamos la primera de Latinoamérica y ahorita en la que actualmente estamos en la segunda de Latinoamérica. Y bueno, de profesión, tiempo completo. Soy científico de datos en Cueschi. Es una empresa financiera que se encarga de dar micropréstamos. Entonces, lo que yo hago en esta empresa es, pues soy dueño y creador del modelo de fraude, ¿no? Entonces, yo me encargo de predecir si alguien que se está metiendo a la página es un usuario fraudulento, ¿no? Bueno, pues sí, tampoco es algo sencillo de hacer y sí, toma bastante tiempo resolver ese tipo de problemas. Pero sí, en ese estoy. Ya llevo casi dos años en Cueschi y pues también en Saturday's AI. Y bueno, si gustan, ahí me pueden seguir en mi página de GitHub o LinkedIn. Ahí está, pues generalmente ese de ahí abajito es mi usuario para prácticamente todo. DH, DZ, MOT. Entonces, si quieren pasarse una vuelta ahí, pues adelante. Pero bueno, ya, dejando de lado la presentación, vamos a ver así entrar de lleno a, pues, la parte de explicación de modelos, ¿no? Y, pues, aquí hay una pregunta que me gustaría, si pudieran responder aquí en el chat, los que, los que, pues, puedan. Y la pregunta es, ¿por qué es importante explicar un modelo de aprendizaje automático o Machine Learning? ¿Por qué creen que es importante, no? O sea, ya vimos que, no desde el punto de vista de algoritmos, sino ya para, pues, saber cómo está funcionando. ¿Alguna opinión, opción? Bueno, si están escribiendo, pues mejor pueden abrir el micrófono para que sea un poco más rápido. Ah, ok. Aquí ponen que lo que se entiende es más fácil de apoyar. Eso es, eso es muy, muy cierto. O sea, cuando puedes explicarle algo a alguien y cómo funciona y por qué. Ah, pues, generalmente tienden a, pues sí, apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Alguna otra idea o algún comentario? ¿Generar confianza en los resultados? Muy, muy, muy buena. Adelanto, Alexander. Bueno, la importancia de explicar el modelo tendrá que ver con la implementación, en el sentido de que yo explico el modelo para ser más fácil que las personas que lo vayan a usar o que vayan a interactuar con este modelo en el momento, que me van a ayudar a mí a poder implementarlo, ¿me lo facilite de alguna forma o dejar en claro cualquier tipo de duda o cosas? Sí, muchas gracias, Alexander. En efecto, al final, o sea, y aquí también Diego lo puso, lo que se busca es generar confianza en, no solo en los resultados, sino en general. O sea, un usuario tiene un modelo y, ching, o sea, de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Predicción de fraude. Y yo ya llego con el equipo de expertos de fraude y les digo, mira, hice un modelo a través de ciencia de datos y machine learning, ¿no? Inteligencia artificial. Y, pues, todo eso suena muy bonito, pero alguien que está muy enfocado en esa parte te va a decir, oye, o sea, ¿cómo sé que funciona en realidad, no? ¿Cómo sé que no está aventando un número aleatorio? Y no más porque, pues, digamos, tenemos el 1% que es fraude, o sea, no importa el número que arroje, pues, solamente vas a tener como un error del 1%, ¿no? Entonces, como que empiezan a dudar y es como en realidad funciona, ¿por qué? ¿Cuáles variables le metiste? ¿Cuáles son las más importantes? Y aquí ya empezamos a, pues, sí, a ahondar en ese tipo de, pues, cuestiones que son mucho más importantes. Pero, en efecto, lo que buscamos es que hay una confianza, que no solo la persona que desarrolla el modelo cree que funciona, porque incluso el mismo desarrollador puede estar equivocado. Al final no sabes lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estés utilizando para realizar la predicción, esto tiene que tener, primero que nada, sentido. Después tiene que tener cierta lógica y, por lo tanto, un apego a la realidad. Y, bueno, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y voy a seguir dentro del mismo ejemplo, ¿no? Si quiero predecir el fraude, pues, de una persona, ¿no? De una aplicación, ¿de qué me va a servir tener un dato que me hable sobre el clima en China? O sea, no tiene tanto sentido utilizar esto. Pudiera ser que ayude desde cierta perspectiva de que, pues, no sé, quizás hay una mafia fraudulente en China. Y, pues, por condiciones climáticas decidieron, pues, todavía reactivar o hacer esto más, como más global, ¿no? Pero, como tal, pues, si sale como una de las variables más importantes, ¿en realidad tendría sentido este tipo de dato o no? ¿Tiene lógica? O sea, ¿está relacionado de alguna manera causal respecto al fraude o no? Entonces, aquí es cuando, pues, uno como desarrollador puede empezar a orientarse más a ver si, en efecto, las variables que estamos utilizando, pues, se apegan a la realidad. Al final, lo que se busca es, pues, llevar a cabo una explicación de todas las variables de manera, pues, bueno, hay dos sentidos, ¿no? De manera local y de manera global. Entonces, ¿a qué me refiero con estos dos, este, conceptos diferentes? De manera local, a una instancia en específico. A un caso de fraude en específico. Entonces, queremos saber si las variables, pues, aplican desde cierta perspectiva y tienen, pues, este apego de que si alguien es fraudulento, pues, no sé, o sea, le robó la identidad a alguien, ¿no? O entonces, ya, si nos metemos a temas de reconocimiento facial, pues, revisar que los rasgos de la credencial sean igual que la de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va, este, la parte de que tenga sentido y apego con la realidad. Entonces, esa tendría que ser, digamos, de las variables más importantes y no el clima en China, ¿no? Entonces, eso sería el aspecto local para cada una de las instancias. Pero también existe el aspecto global. Entonces, es como tu modelo, a través de muchas instancias, pues, da como esa jerarquía o esos, este, digamos, ahora sí vamos a meter conceptos de feature importance, cómo le da importancia a las variables y ahora estamos hablando desde la perspectiva más global, ¿no? O sea, que en general, en todos tus casos, para realizar una predicción del fraude, tienes que cumplir con tantas características. Aquí puede haber una discrepancia porque los modelos de machine learning complicados, pues, intentan obtener estos patrones y no son linealmente separables. No puedes simplemente trazar una línea y decir, ah, ya con eso tengo la separabilidad de lo que estaba buscando. Sino que buscan el patrón en un espacio multidimensional muy complicado. Entonces, este, pues, tenemos que generar esta confianza, ¿no? A través de, pues, este, del sentido lógico y apego a la realidad. Y, pues, muchos lo mencionaban ya de, o sea, ¿por qué es importante la confianza? Pues, porque al final de cuentas, nosotros desarrollamos un modelo para algún cliente o usuario. Y si los usuarios no confían en el desempeño del modelo o en la predicción, pues, no lo van a usar. O sea, siempre van a estar con la duda de, no va a funcionar o cómo sé que en realidad está funcionando. Mejor me apego a las reglas de negocio y a la teoría que yo sé que no es quizás suficiente, pero, pues, está validada, ¿no? Ya hay estudios, teorías, este, hay muchas cosas por detrás que me dicen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, sí. El científico de datos, claro que tiene que tener contexto de lo que está pasando, pero no va a ser el usuario final ya cuando estamos hablando de meter esto en una empresa. Los usuarios finales, pues, van a ser las personas que utilizan el modelo para tomar decisiones de negocio que tienen un impacto muy grande en lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, necesitamos generar esta confianza. ¿Cómo? A través de técnicas de explicación. Y, bueno, yo ahorita me he estado enfocando mucho en un tema, ¿no? Este, la predicción, este, del fraude. Sin embargo, hoy en día, o sea, se utilizan modelos para muchísimas cosas, demasiadas. Se utilizan modelos, una disculpa, me adelanté. Pues, para hacer una identificación de objetos en una imagen. Muchas personas lo utilizan ya en seguros. Tenemos, inclusive, este tipo de algoritmos en redes sociales, medicina, bancos, préstamos, o sea, medio ambiente. Y casos más sensibles, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de terrorismo. O decidir cuántos años dejarle a alguien en prisión. O sea, entonces, este, o sea, empieza a haber como cosas que quizás no tengan tanto impacto y sí generan como cierta confianza. Y, o sea, de que no importa tanto la confianza, ¿no? Bueno, este, no pasa nada si nos equivocamos. Pero hay otros casos que son sumamente críticos. Podemos entender la razón por la cual la respuesta del modelo fue tal. Entonces, imagínense, o sea, la parte de prisión, ¿no? Decidir los años de prisión de algún individuo. Entonces, tú le metes, o sea, tienes tu conjunto de datos históricos, entrenas tu modelo y listo. Entonces, hay una nueva persona y dices, ah, mira, te tocan 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo dijo. O sea, simplemente llegar así es absurdo. O sea, tienes que explicar la razón de por qué. O sea, ah, bueno, ¿cuáles fueron los criterios que te llevaron a tomar esa decisión? O sea, ¿por qué? Y ya empiezas a ver. Y, pues, se genera la parte de la buena confianza. Entonces, se va a lograr. Si no, no está. Y, pues, sí, o sea, este tipo de aplicar algoritmos y tenerlos implementados en la sociedad es súper importante esto, ¿no? Y lo sigo recalcando y lo voy a seguir recalcando. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque los conjuntos de datos con los cuales estamos entrenando pueden estar sesgados de alguna manera. Y ese sesgo puede ser, pues, intencional o no intencional, ¿no? Pero, por ejemplo, regresando a la parte de la prisión y, pues, decir este es el número de años que alguien debería estar en prisión. ¿Qué tal si dentro de nuestro conjunto de datos nosotros consideramos la test de la piel, ¿no? Entonces, este, uno podría decir, bueno, pues, o sea, ya estamos aplicando ciertas políticas sociales donde no se está, o sea, ya no se quiere ser racista, ¿no? Sin embargo, en los registros históricos, el racismo existía y puede que haya sido captado y, pues, está dentro de nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, si antes por racismo era más probable que una persona de test oscura estuviera más tiempo en prisión, si entrenamos con esos datos y no nos dimos cuenta del sesgo implícito que tenían, porque, pues, por alguna X o Y razón, ¿no? Confiamos en que ya están los datos históricos y ya mentalidad basada en datos. Y no nos percatamos de ese sesgo, ese sesgo se va a perpetuar y entonces vamos a estar viendo que de manera consistente estamos dándole más años de prisión a personas con test. Y eso va a ser un problema muy grande. O sea, nuestro algoritmo va a replicar el racismo que antes se tenía. Y es muy probable que uno de los factores que se estén contemplando dentro de esto, o sea, dentro de las variables que le estamos metiendo al modelo, sea la test o el color, o sea, el color de test de piel. Entonces, pues, a través de técnicas de explicaciones, cómo vamos a poder dar luz a eso y poder decir, ah, no, no, mira, o sea, mi variable más importante es la test, o sea, el color test. Entonces, pues, tengo que ideármelas para quitar ese feature o esa característica de mi conjunto de entrenamiento. Entonces, hay casos, pues, más difíciles de ver, más complicados, y es cuando nos empezamos a meter a ciertas variables que implícitamente cargan ese sesgo, pero no es el nombre como tal, ¿no? Entonces, aquí me voy a meter otro ejemplo para seguir ilustrando este tipo de casos y, pues, que tengan mucho cuidado cuando estén creando modelos, ¿no? Entonces, digamos que queremos generar un modelo de inteligencia artificial para hacer la predicción del salario. Entonces, estamos contemplando muchas variables en un conjunto de datos que ya tenemos a través del tiempo y, pues, en una de esas estamos metiendo el género, ¿no? Hombre o mujer. Y no se diga, pues, la cantidad de géneros que ya hay, ¿no? Pero está, pues, digamos, acotado a solamente hombre y mujer. Y históricamente en los datos había machismo. Entonces, pues, uno empieza a decir, ah, bueno, veamos, si había machismo y eso ya está como oculto en mis datos, o sea, si entré en un modelo, quizás lo mejor es que no ponga ese feature, ¿no? Y ya lo quitamos. Pero, ¿existen otro conjunto de features que te pueden inclusive dar, este, pues, como índices de que seguimos haciendo, pues, esta clasificación de hombres y mujeres? Por ejemplo, si empezamos a contemplar, este, el índice de masa corporal y, pues, este, también el tamaño por aparte. Y, no sé, quizás también metiste, bueno, o sea, varias características que, como tal, no nos, o sea, no tenemos la variable de que si es hombre o mujer, pero estamos implícitamente metiendo, pues, esta información, ¿no? Entonces, sería como información redondante. Sin embargo, pues, es difícil de saberlo. Y, en este caso, es probable que, si hacemos como segmentos, al final veamos que a los hombres les va salarialmente mejor que a las mujeres y por esta misma cuestión de machismo, ¿no? Entonces, en la explicabilidad, es probable que siga saliendo ahora como el índice de masa corporal, como una de las variables más importantes. Y aquí es cuando necesitamos a un experto, ¿no? O sea, nosotros como científicos de datos no podemos saber todo, entonces tenemos que hacer un equipo colaborativo. Necesitamos a alguien que nos esté diciendo, ah, no, es que, o sea, ¿por qué sale el índice de masa corporal? Eso que tiene que ver con el salario. Y ya, entonces, te empiezas a meter y es como, ah, si metemos la variable de hombres y mujeres en esta característica de índice de masa corporal, podemos ver que hay una dependencia y entonces ahí ya se empieza la resolución de conflictos de manera colaborativa para generar el modelo menos asesgado posible, ¿no? Y, pues, ejemplos como estos hay, muchísimos. Y aquí Justin Maldonado me pregunta ¿cómo está ahí? No, no estoy seguro si sigo en la línea. No sé qué está ahí. Pero bueno, si quieres ponlo en los comentarios, Justin, para ver si podemos andar un poco en ese tema. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a pensar como científicos de datos desarrolladores de un modelo. Y, de hecho, voy a, un momento, voy a prender la luz porque ya se puso muy oscuro aquí. Una disculpa. Ah, la inteligencia artificial de Microsoft implementada en Twitter. Ah, claro, la que empezó a ser este, muy, muy racista y, pues, ofensiva atacar a grupos marginados como, pues, judíos y ese tipo de, pues, cuestiones, ¿no? O sea, ahí, este, más o menos me parece que va por ahí, pero si yo pusiera el ejemplo sería como en Google cuando estaban haciendo la etiquetación automática de imágenes y, de hecho, personas que tenían test más oscura las clasificaban como gorilas. Entonces, ahí, pues, ahí sí, o sea, una pareja se dio cuenta de eso, ¿no? De que se tomó una foto y en lugar de decir eres Daniel, decía, eres un gorila. O, bueno, este es un gorila. Entonces, este, pues, si temas, este, pues, sensibles, este, digamos, eso se pudiera ver, este, desde una perspectiva, o sea, sí, es muy importante, ¿no? Y podría costar bastante a Google, ¿no? Y ejemplos como esos hay muchísimos, muchísimos. O sea, dense una vuelta y busquen casos donde la inteligencia artificial falló y van a haber bastantes. Es por eso que explicabilidad es importante. Y, bueno, entonces, ahora sí, como científico de datos, ¿cómo sabemos nosotros que podemos confiar en un modelo, no? Porque podemos tener un modelo con muy buenas métricas. O sea, el modelo es prácticamente lo que nosotros queríamos, ¿no? Un AUC debajo de la curva de Precision Recall de .9999. Estamos teniendo una precisión también súper alta, un accuracy altísimo, pero ¿funcionará bien? O sea, las métricas nos dicen que sí. Pero si lo pasamos a producción, ¿qué puede pasar, no? Y, pues, puede haber muchos errores, ¿no? Ya hablamos del sesgo, pero existen muchos más. Está el feature leaking, que es un concepto súper importante. Ahorita lo explico. Tenemos target leaking, y, pues, que no hay una interpretación clara de lo que el modelo está haciendo, ¿no? Entonces, me voy a ir de abajo hacia arriba. Primero, cuando el modelo no es claro, ¿no? No hay una interpretación lo suficientemente lógica para, pues, llevar a cabo la predicción. Entonces, esto lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Pero, pues, sí, es cuando nosotros creemos que el modelo está realizando ciertas cosas. Las métricas, les digo, nos da unas métricas súper buenas y al final, cuando lo ponemos en producción, por alguna razón, su desempeño es malísimo, no funciona. Y te quedas así como, rayos, ¿no? Pues, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice mal? Si todo estaba bien en mis conjuntos de entrenamiento, prueba. Inclusive, usé otro de entrenamiento súper low. O sea, no sé qué está pasando. Entonces, no hay una interpretación clara de las variables y no tiene sentido lo que está haciendo el modelo y, por lo tanto, pues, ya cuando está en producción, esto se rompe, ¿no? Sesgo, ya hablamos de este. Puede estar implícito en tus datos. Entonces, es una técnica que te ayuda muy bien a identificar cuando hay sesgo, ¿no? Ahora, target leaking. Esto es muy probable que... Es muy fácil de cometer y es un error muy usual. Y el target leaking es cuando nosotros no tenemos una variable de respuesta. Entonces, generamos una a través de cierto conjunto de variables. Y estas variables también las utilizamos para entrenar. O sea, generamos ya nuestra variable de respuesta y la entrenamos con las variables que utilizamos para generar nuestra variable de respuesta. Aquí es muy probable que si utilizas explicabilidad de modelos, esas variables que utilizaste para generar tu variable de respuesta van a ser las más importantes. Entonces, este... Puede que pase desapercibido, puede que no. Pero, pues, se requiere hacer un análisis de la importancia de las variables para saber si esto está ocurriendo o no. Porque muchas veces se lo delegamos a alguien, ¿no? Le decimos a cierta persona, ¿Sabes qué? Yo quiero predecir... Pues sí, digamos, si alguien es fraudulento o no. Entonces, por favor, haz un análisis de estos casos y dime cuáles son fraudes y cuáles no. Entonces, ahí está la persona, revisa todas las variables y como es muy complicado porque es un universo de distintos variables y características, decide tener ciertas y se basa en esas. Y sin decirte, te dice, ya construí la variable de respuesta. Entonces, tú agarras esas mismas y agarras otras y tu modelo tiene una precisión muy buena porque estás utilizando lo que alguien ya utilizó para construirlo. Y ya cuando lo mandas a producción y eso cambia, pues ya, o sea, ahí está el target leakage y vas a ver que el desempeño de tu modelo es peor de lo que antes tenías, ¿no? Son cuestiones muy difíciles de poder captar, pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Lo que utilizas para realizar tu variable de entrenamiento es con que entrenas también y eso no es completamente cierto. No se pueden estar confundiendo aquí. Si quieren, lo podemos ver si siguen teniendo dudas, pues ya de manera más específica la parte de target leakage porque uno puede decir ¿qué no es el machine learning? y la respuesta es sería machine learning si no utilizáramos lo mismo para crear lo que ya está. O sea, si sabemos cómo funciona, entonces no requieres machine learning. Otro ejemplo rápido. Si lanzas una pelota y ves la trayectoria, ya hay una ecuación para eso. entonces no requieres de utilizar machine learning para saber cómo funciona esa ecuación. Simplemente pues sería utilizar las mismas reglas que alguien utilizó para generar la variable de respuesta si es que quieres seguir con ese mecanismo. Pero aquí ya nos salimos dentro del scope de lo que es el machine learning. Y bueno, por último está el concepto de feature leaking. entonces este este es un error súper común en muchísimos muchísimos desarrolladores de inteligencia artificial y es cuando nosotros le damos al modelo información que en producción o en la vida real no podría tener acceso a es como como si nosotros quisiéramos predecir o esto va a ser otro ejemplo después de un choque si alguien va a morir o no va a morir y le estamos dando información de cuánto tiempo duró en el postmortem. Entonces en ese caso o sea si la variable es nula porque nunca entró al postmortem pues no se murió pero si la variable si tiene alguna cantidad de minutos o tiempo o horas pues eso quiere decir que ya se murió y por eso está el postmortem y si nosotros queremos predecir en el momento del impacto si va a haber pues una muerte o no no podemos utilizar el tiempo de postmortem porque eso ya es después del evento entonces estamos metiendo información del futuro en nuestro conjunto de entrenamientos entonces a través de técnicas de explicación es probable que esa variable de tiempo en el postmortem sea la más importante y van a ver que si hacen eso van a tener una accuracy del 99% casi 1 entonces este pues si vale la pena porque son errores muy fáciles de cometer o sea ahorita suena como no como voy a cometer eso yo pero hasta los mejores les pasa o sea conozco muchos científicos datos muy buenos que dicen no manches saqué un modelo muy bueno no 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 tienes un feature leakage target leak tienes algo tienes algo no y ya después de todas estas validaciones de entendimiento del modelo ya es cuando no si tenías un buen modelo o cuando no te dije ves está malísimo pero bueno vamos a pasar al ejemplo de interpretación clara este está documentado en un este en un paper que se llama line también es una técnica de explicabilidad pero pues simplemente vamos a agarrar ese ejemplo ¿no? entonces había un conjunto de personas que querían realizar pues una clasificación de imágenes y en este caso tomaban en cuenta pues un conjunto de datos que consistía en dos clasificaciones si era un husky o era un lobo entrenaron su modelo y tenía resultados sorprendentes las métricas de evaluación o sea casi todas eran perfectas ¿no? o sea el modelo en los conjuntos de prueba muy rigurosos funcionaba a la maravilla decían no hombre ya tenemos un clasificador de huskies y de lobos no sé para qué para qué querían eso pero lo tenían ¿no? y funcionaba a la perfección en sus conjuntos de prueba y de entrenamiento entonces pues ya lo pusieron en producción y empezó a fallar entonces fue como ¿what? ¿por qué está fallando en modelos y funcionaba muy bien en todos nuestros conjuntos de prueba? y ya pues entonces aquí viene como la explicabilidad que te da Line dentro de la imagen y pues estaban teniendo pues ciertos falsos positivos donde tenían un husky que era clasificado como lobo y la explicación que se estaban obteniendo gracias a esto eran esos recuadritos que no están en gris y tenía que ver con la nieve o sea si había nieve era porque el modelo lo iba a identificar como lobo independientemente si fuera husky o si fuera lobo o sea simplemente era un identificador de nieve o no nieve este dentro de tu conjunto ¿no? entonces ya no tenían un clasificador de husky y lobos sino que tenían un clasificador de nieve y no nieve entonces aquí fue cuando dijeron no pues o sea de nada sirvió nuestro modelo porque en realidad lo que hacía no era lo que creía que nosotros esperamos que hiciera ¿cómo se iban a dar cuenta de eso? si no hubiera técnicas de explicabilidad ni idea hubieran estado súper confundidos todos y no sabrían lo que está pasando pero pues por suerte existen no son perfectas claro pero pues es lo es algo que tenemos al alcance ¿no? y es algo que siempre cuando se realiza un modelo se tiene que usar y pues sí entonces ahí se dieron cuenta que chin ¿no? o sea fallaron y en realidad su modelo pues no funcionaba y esto ocurrió porque en su conjunto de entrenamiento todos los lobos que tenían había nieve presente y los huskies estaban en hogares en jardines parques entonces pues ahí está ¿no? o sea estaban sesgados ante el conjunto de entrenamiento que consiguieron y pues eso les ocasionó que su modelo no hiciera lo que querían que hicieran aunque pues desde cierta perspectiva ellos no estaban mal o sea nadie estaba mal entre comillas porque si lo estaban ¿no? pero no fue tan fácil ver que estaban mal hasta que realizaron el modelo y les dijo lo que estaba interpretando y como les comentaba pues existen varias técnicas está la técnica Lime está la técnica Anchors está la técnica Sharp cada una pues tiene sus diferencias Lime y Anchor son del mismo creador Sharp es un creador distinto pero todas los que buscan es hacer una explicación del modelo en el caso de Lime se enfoca solamente en explicaciones locales después tenemos Anchors ese quiere explicaciones globales o sea de todo el modelo dentro de una localidad es como local y global y Sharp Sharp también se encarga de explicaciones locales sin embargo podemos tomar muchas explicaciones locales y generalizar a una global entonces pues las tres tienen pros y contras no nos vamos a meter en esta sesión a ver qué es Lime y qué es Anchors solamente nos vamos a detener en la parte de Sharp que son las explicaciones aditivas de Sharp ¿Quién fue Sharp y Sharp fue un señor que ganó premio Nobel de Economía recientemente pero no me acuerdo qué tan reciente a través de pues una teoría que realizó que ahorita vamos a ver pero sí entonces todos estos intentan explicar el comportamiento de los modelos a través de las variables y pues bueno ya lo que algunos estaban esperando ver qué onda con Sharp nos vamos a meter a un enfoque teórico vamos a ver más o menos no nos vamos a meter a la teoría matemática para generarlo vamos a ver conceptualmente cómo funciona un poco de bueno casi no nos vamos a meter a las matemáticas les digo ahí hay una ecuación pero no nos vamos a adentrar como tal y después lo vamos a ver ya en la programación pero bueno entonces este Sharp es el acrónimo de Shapley Additive Explanations en inglés con las mayúsculas bueno me equivoqué en una mayúscula pero está bien y pues les comentaba que el señor Shapley fue quien las realizó a través de una teoría y pues ganó el premio Nobel de Economía lo que él utilizó fue una teoría matemática que se conoce como teoría de juegos entonces esta teoría matemática se utiliza mucho para la toma de decisiones cuando se está pues teniendo varias pueden ser instituciones personas pero tienen que tomar cierto tipo de decisiones y pues se sabe distinta información de estos casos y en específico en la teoría de juegos aplicada a Sharp es un juego de colaboración y lo que se busca hacer en este caso es recibir o intentar dar una paga justa respecto al trabajo que se realizó entonces para entenderlo con palabras más fáciles imaginemos que estamos haciendo un proyecto y pues en el proyecto tenemos cinco personas que aquí están representadas aquí y al final pues el proyecto va a tener este pues cierto valor ¿no? o sea alguien va a pagar por él y aquí la pregunta es ¿cómo distribuimos el dinero de la mejor manera posible? entonces puede que haya gente muy activa en el proyecto que se la pase o sea trabajando día y noche puede que haya otros que no o sea que les dice ay ¿dónde está tu parte? y dice ay mañana y entonces alguien dice no pues yo voy a tener que hacer tu parte entonces se pudiera repartir el dinero de manera igualitaria o sea cada quien gana lo mismo pero lo que Shapley buscaba era repartir el dinero de la manera más justa posible ¿no? entonces pues desarrolló esta teoría matemática y de hecho o sea para lograr realizar esta explicación realizó inclusivo sentencias que las consideró como axiomas y de esos axiomas matemáticos que son como verdades absolutas para poder generar una teoría por arriba empezó a tener demostraciones y generar teoremas y encontró una solución única entonces de hecho por eso ganó el premio Nobel porque encontró una solución única para poder hacer la repartición de el dinero de manera justa dada las contribuciones marginales de cada una de las personas entonces existen me parece que son cinco axiomas pero no los vamos a ver solamente pues que sepan como este contexto entonces la teoría de Schaaf está validada matemáticamente de manera muy muy rigurosa y en este caso pues lo que se hizo fue agarrar esa teoría que estaba puesta en la parte de economía y traducirla al ámbito de Machine Learning entonces aquí es cuando pues vale mucho la pena saber matemáticas y tener los contextos de distintos ámbitos para poder hacer ese tipo de cosas de oye y si aplicamos la teoría de Shapley a Machine Learning y ya entonces empieza a tener valor agregado el implementarlo y en este caso en Machine Learning pues fue muy similar pues la técnica o sea hacer el simil valga la redundancia lo que se quería hacer en este caso en lugar de tener dinero para darle a cada quien las personas eran como si fueran variables en el modelo o sea cada una de nuestras columnas en nuestro conjunto de entrenamiento y la paga en realidad pues era el score entonces queríamos ver qué tanta contribución de cada variable de manera marginal a través de todas las combinaciones posibles era la que mayor importancia tenía para llegar al resultado deseado o sea al final de cuentas el resultado deseado era la paga y queríamos ver cómo distribuirla de la manera más justa tal que pues se haga la repartición adecuada y pues eso es lo que hace Schaaf o sea de manera conceptual es eso intenta ver cómo las variables tienen que distribuirse la predicción que tiene y pues o sea aquí esto esto fue como muy muy revolucionario pero bueno entonces cómo podemos hacer eso pues les digo que tenemos que ver qué tanta contribución hay por cada una de las personas a lo largo de todos nuestras muestras que tenemos y pues para eso se requieren pues saber más matemáticas saber que es una combinatoria y pues esto tiene que ver con pues si todas las combinaciones posibles que tenemos de las personas para pues lograrlo entonces si tenemos cierto valor de predicción en este caso sería que si quitamos una persona o en este caso una variable y ver cómo eso influye en la predicción si la influencia es mínima entonces pues no contribuye tanto esta variable pero si la influencia en la predicción es muy grande entonces no pues esa variable es importante entonces hacer esa suma de contribuciones a lo largo de todas las instancias posibles de tu conjunto de entrenamiento es lo que te va a ayudar a tener esta importancia de cada una de las variables y pues bueno entonces eso aquí hay una ecuación y la solución es única pero pues bueno no nos vamos a meter mucho dentro de las mates pero la parte conceptual ahí está mencionada y pues bueno entonces además de aplicar la técnica pues te genera visualizaciones muy bonitas debo admitir pero estas visualizaciones tienen pues claro al final de cuentas cierto contexto y pues sirven mucho para saber cómo cómo funcionan en este caso yo les estoy poniendo aquí un ejemplo de un proyecto que realicé ya hace como aproximadamente un año que tenía que ver con predicción de la disponibilidad y calidad de agua en acuíferos subterráneos de la República Mexicana entonces este después de generar mi modelo decidí pues realizar esta técnica de explicación y en esta imagen que está a la derecha superior que pues tenemos varias gráficas pues nos dicen cuáles son las variables más importantes ordenadas de mayor a menor en este caso las primeras 20 me parece que son y pues sí o sea la más importante en este caso era la conducción del campo después tenemos la temperatura del agua el valor absoluto de los rayos UV el pH del campo etcétera ¿no? en orden este pues sí descendente bueno ascendente de importancia es la primera más importante la segunda y etcétera aquí lo que hace Schapp esto se llama un summary plot y lo que intenta ilustrar en este caso es qué valores de la variable tienen más importancia respecto a la predicción que se está realizando entonces pues podemos ver que hay colores que son este pues más rojos y después más azules y en este caso específico rojo significa un valor alto de predicción y azul digo no disculpa rojo significa un valor alto de la variable ¿no? entonces conducción de campo alta está del lado pues izquierdo y pues conforme va bajando la conducción del campo empieza a irse al lado derecho lo mismo para la temperatura del agua temperaturas del agua altas están del lado izquierdo y conforme va bajando este pues empiezan a irse al lado pues derecho lo que nos dice esta técnica de SHAP más o menos no es exactamente eso pero o sea aquí en este caso la izquierda sería la parte que negativa predecir o sea la clasificación cero y en este caso específico la mala calidad o disponibilidad de agua y del lado derecho estaría la buena calidad y disponibilidad de agua entonces aquí nos está diciendo que si la conducción del agua es alta entonces existe mala calidad porque está a la izquierda y conforme la conducción va bajando entonces empieza a haber una mejor calidad y o sea para los que saben un poco de química y como este pues es la conducción del agua respecto a los electrolitos que tiene dentro mientras tenga menos electrolitos es más pura el agua y por lo tanto tiene mejor calidad o sea entre comillas eso no es siempre cierto pero en este caso es lo que nos está ilustrando esta imagen primera que estamos viendo aquí y pues nos está haciendo lo mismo para cada una de las variables la segunda temperatura del agua entre más alta sea la temperatura del agua peor calidad tiene y conforme va bajando se va yendo más hacia la derecha y por lo tanto tiene una mejor calidad entonces esto tiene sentido también porque pues en efecto los acuíferos subterráneos que tenían la temperatura de agua alta era porque tenían una también o sea se realizó otro estudio por aparte y se vio que había pues presencia de contaminantes mayor contaminantes que subían la temperatura del agua debido a desechos de industrias etc entonces pues también tenía apego y lógica con la realidad entonces este modelo funcionaba bastante bien para realizar esas predicciones después al lado de esta imagen tenemos otra que es un poco distinta a la que estamos viendo y aquí podemos observar es la imagen que está a la izquierda superior en esta imagen podemos ver que es solo una variable de conducción de campo y estamos viendo los valores sharp entonces aquí podemos ver como al aumentar la conducción del campo respecto al eje x los valores sharp disminuyen que es lo que estamos viendo acá y en lugar de decir izquierda derecha ahora es arriba y abajo si está arriba tiene mayor calidad si está abajo tiene menor calidad entonces pues esto es para intentar identificar de manera más puntual pues como están funcionando los datos cada puntito es un dato en específico en nuestro conjunto de entrenamiento una fila y entonces vemos el aglomerado de datos para ver cómo está afectando pues la lógica y aquí es donde nos empezamos a meter ya a la parte de sesgos porque de hecho este conjunto de datos estaba sesgado y podemos ver que hay bloques o sea si la conducción de campo va desde cero hasta me parece que es como 250 o 300 la calidad es muy buena pero es igual para todos esos puntos o sea de cero a 350 no importa qué valor sea siempre va a ser va a tener calidad relativamente buena esto no es o sea aquí nos habla de que hay un segmento que estaba pues sesgado o sea ese valor es como un cuadrado casi casi aquí se puede apreciar y después tenemos otro cuadrado aquí abajo y otro cuadrado aquí abajo y de hecho investigue de dónde se estaban sacando los datos y se estaban poniendo valores aleatorios para poder realizar como un estimado en ciertos rangos de valor y eso se puede ver apreciado aquí y sin que yo supiera eso aquí en la técnica de explicabilidad pues fue lo que me otorgó entonces ya tenía sentido que estos fueran pues como segmentos en esta variable que nos hablaran de cómo se estaba comportando pero bueno esto es en general estos son todos los datos metidos a la explicabilidad pero si ya queremos ver de manera más específica podemos ver esta otra gráfica que tenemos aquí abajo que se llama Waterproof Plot porque hace similar como si fuera una cascada inversa no aparece ni cascada pero pues aquí dice cómo contribuyen cada uno de los features y qué tanto suma para llegar al valor de Shapley correspondiente entonces esto ya es ver una instancia en específico y ver cuáles son sus variables como más importantes en este caso serían estas que estamos percibiendo aquí arriba y la contribución de 150 otras variables que no les enseñé pero sí entonces es una técnica muy poderosa cuando queremos explicar de manera general y de manera específica entonces ahí ya casos más concretos de oye ¿por qué rechazó el modelo a este usuario? y a ver vamos a agarrar el usuario y vamos a descomponerlo y ver todas sus variables para esto sirve Shap no sé si hasta ahorita haya ciertas dudas o comentarios pero bueno bueno antes vamos a pasar a los pros y los contras pues bueno Shap como les comentaba intenta hacer una distribución equitativa por justicia entonces esta es una de las ventajas y está demostrada a través de teoremas matemáticos entonces pues eso es muy poderoso y muy valioso cuando se está intentando aplicar una técnica o sea si existe una teoría súper sustentada por detrás adelante ¿no? casi siempre usa eso te puede dar una explicación completa como habíamos visto y también pues más comprensiva de cada una de las variables respecto a explicaciones locales y globales o sea todo el modelo o solo una instancia en específico una cosa súper importante es que esta implementación de SHAP está optimizada para algoritmos tipo árboles o sea XGBoost CatBoost la GBM generalmente boosting entonces boosting es una técnica muy poderosa de hecho llegan a inclusive compararla a redes neuronales de deep learning claro para distintos conjuntos de datos ¿no? en este caso cuando estamos hablando de datos tabulares con diferentes columnas de diferentes valores es cuando se utiliza y esta técnica de explicabilidad está pues muy bien implementada con este tipo de librerías entonces es es súper este súper bueno para pues incentivar y pues realizar este tipo de modelos ¿no? con XGBoost y aparte es súper fácil de usar librerías en R y Python o sea en ambos idiomas o lenguajes de programación se puede utilizar ¿no? pero bueno no todo es bonito existen desventajas y es que la primera obtener valores de Shapley requiere mucho tiempo computacional ¿por qué? porque estamos haciendo combinaciones de todas las variables a lo largo de todas las instancias este no es súper tardado entonces este pues sí esto es un poco triste pero si estás utilizando algoritmos tipo árboles con esas librerías les digo que están optimizados y de hecho se reduce la complejidad que se tiene ahorita no me acuerdo de cuál era la complejidad de Shapley como tal y de cuál y cuánto se reduce pero sí sí reduce bastante entonces sigue siendo un muy buen incentivo utilizar algoritmos tipo XGBoost para pues que hagan sus modelos digo claro tienen que tener el contexto de qué datos se van a implementar para entrenar pero pues si son tabulares adelante muchas veces para pues intentar suplir esto de tiempo se tienen que hacer aproximaciones y pues esto se utiliza con métodos Monte Carlo y por lo tanto o sea ya deja de tener como una solución única porque ya empieza a ser un poco más probabilístico pero pues de igual manera pues te puede ahorrar tiempo en este caso siempre se requiere tener información para calcular el valor Shapley o sea de que no no genera datos falsos como otro tipo de técnicas como sería Lime o Anchors y pues no nos puede dar rangos de explicabilidad sino que de manera puntual ya nos dice cómo es la explicación y pues como tal la explicabilidad no es multivariada sino que es aditiva o sea te dice tienes que tener esto más esto o sea menos esto y no tanto esto y esto al mismo tiempo entonces hay cierta distinción en este tipo de cosas y pues si lo ideal es que fuera multivariada pero pero no es es aditiva no entonces este pues si entonces se puede contemplar como una técnica de explicación lineal entre comillas pero pues vale la pena mencionarlo no que no se puede contemplar pues si varias como varios features de manera complementaria sobrepuestos sino que es uno más el otro pero si esto ya también es un poco avanzado pero pues va por ahí el concepto y pues bueno entonces hasta aquí llegamos un poco respecto a la teoría de Sharp entonces en conclusión pues queremos explicar un modelo y esto siempre es súper útil y necesario porque va a brindar confianza seguridad y va a ayudar a tener esa interpretación para lograr realizar las decisiones que pues tengamos que aplicar ¿no? y pues bueno al utilizar este tipo de técnicas vamos a encontrar cierto tipo de patrones y sesgos que están en los datos vamos a tener la importancia de las variables que primero que nada nos va a ayudar a determinar si tenemos target leakage feature leakage y pues vamos a también por último tener la razón de la predicción ¿no? ¿por qué se llegó a esa predicción? ¿y cómo fue el proceso? entonces les digo eso es súper valioso y vale muchísimo la pena que pues se echen un clavado no sé si sea bueno tomar un break o le seguimos una vez pues yo creo que le seguimos ¿no chicos? ¿todos estarían de acuerdo? va que va bien pues entonces no sé si se ve una página de github sí ah súper bien bueno entonces este esta es la página de github oficial de la librería de shop aquí pues lo pueden encontrar todo ¿no? y pues está la documentación les encargo que se echen un vistazo pero les enseño esto pues primero que nada para que sepan cómo se instala y ver algunos ejemplos pero o sea lo que yo les platiqué es nada por ejemplo aquí lo utilizan para deep learning y entonces con una implementación en Tenso Floro Keras y pues aquí pues vienen más o menos como serían este las explicaciones ¿no? de las razones por las cuales está decidiendo que un número es tal y otro número es tal también este pues podemos ver de manera más específica en imágenes cuáles son pues y por qué está tomando en cuenta pues ciertas decisiones y pues sí échense un clavado a ver este pues cómo funciona existen muchas más funcionalidades por detrás y pues claro que todo esto no se podría ver en una sesión ¿no? pero pues sí la parte optimizada es cuando se está utilizando un tree explainer pero pues les digo existen deep explainers también gradient explainer explicadores lineales y un explicador para modelos generalizado entonces aquí no importa qué modelo utilices mientras este cumple con ciertos requerimientos tipo punto fit este punto predict es cuando pues se puede utilizar ¿no? entonces por eso se considera agnóstico me faltó explicar esa parte es una técnica agnóstica porque independientemente del modelo que se esté utilizando se puede explicar con chat entonces eso eso tiene mucho poder aquí están pues varias referencias y etc ah de hecho les paso las referencias esto fue lo que yo utilicé para armar esta presentación son muy similares a las que están en en el documento y finalmente si ya les interesan detalles más técnicos pues está el paper ¿no? que siempre nunca está de más meterse a las entrañas de cómo funciona entonces es el mismo creador del repositorio Lundberg y pues aquí pues viene ya de manera más específica el funcionamiento explica pues otro tipo de técnicas como Lime y pues de hecho también creo que hay una demostración de cómo la técnica Shab y Lime están relacionadas sin sin partir de lo mismo y eso también está súper súper padre y poderoso entonces sí échenle también un vistazo a ver cómo funciona pues Shab es muy fácil encontrar literalmente eso le ponen creo que Shab Paper o algo así sí Shab Paper y es la primera opción ¿no? A Unified Approves to Interpreting Model Predictions y está gratis o sea se meten a PDF y listo pero bueno vamos a pasar al ejemplo práctico entonces bueno aquí nunca está de más tampoco decirles que hagan ambientes virtuales para poder hacer un manejo más adecuado de sus proyectos y de cuáles dependencias requieren ¿no? porque cuando empiezan a instalar un buen de paqueterías muchas van a dejar de ser compatibles respecto a otras entonces es mejor simplemente crear un ambiente virtual desde cero y que ahí empiecen a hacer las instalaciones de las dependencias que requieren ¿no? entonces aquí hay unos pasos de cómo hacer eso con Python claro y pues bueno después Angie y yo les vamos a compartir esto los vamos a enviar por correo entonces lo único que vamos a necesitar en este caso son estas cuatro librerías ¿no? Shab, XGBoost, Seaborn y sklearn entonces ya conocen ustedes Seaborn y sklearn XGBoost en este caso es una librería que podemos pensarla como si fuera sklearn pero solamente enfocada a gradient boosting y lo vamos a utilizar pues porque pues está optimizado ¿no? para este algoritmo y pues la que ya vimos hoy Shab ¿no? entonces con un pip install bueno poder obtener todo esto y de hecho se instalan ese digo Seaborn con pip ya les trae pandas numpy etc entonces bueno vamos a vamos a reiniciar el kernel para que me crean y que no digan que hice trampa va pues bueno yo ya tengo las dependencias instaladas entonces pues si no no ya no sé si está corriendo o no jupiter si no comienza con gofred ahí está perfecto bueno pues vamos a ver qué onda con la implementación práctica ¿no? entonces lo de siempre vamos a traer pandas y vamos a traer después nos vamos a ir a SQLearn vamos a utilizar una búsqueda a través de grid search pocos hiper parámetros no va a ser nada fuera del mundo también vamos a utilizar train test split para tener nuestro conjunto de entrenamiento y prueba y bueno vamos a medirlo a través de una métrica vamos a usar rockhouse score ustedes pueden usar la que quieran dalonismo por el ejemplo ilustrativo vamos a traernos un dataset específico de SQLearn y por eso pues lo estamos trayendo aquí y pues bueno un poco de visualización a través de seabron o math.lib vamos a utilizar el modelo de un gradient boosting classifier de la librería XGBoost y vamos a utilizar la técnica explicabilidad de Sharp entonces corremos eso y listo bueno entonces aquí hay una descripción del conjunto de datos el conjunto de datos es un diagnóstico de cáncer de mama y pues este se puede obtener a través del link que aquí está disponible o este pues de data set slow breast cancer entonces como como SQLearn ya lo tiene incorporado para pues hacer este tipo de ejemplos lo vamos a utilizar y bueno en este caso las variables que vamos a utilizar fueron determinadas a través de una imagen digitalizada y lo que nosotros queremos hacer es un clasificador para predecir si vamos a tener un cáncer de mama que es benigno o maligno entonces tenemos ciertas características y eso nos va a ayudar a hacer la explicabilidad y pues si vamos a hacer de manera local y global entonces tenemos los datos hacemos una descripción de los datos entonces siempre es bueno tener un contexto de lo que se está utilizando para lo mismo no caer en el feature leakage target leakage en este caso pues nos vamos a saltar un poco pero pues vale la pena ver un poco el número de instancias que vamos a utilizar son 569 son muy poquitas muy poquitas pero pues bueno es un caso ilustrativo así que no nos vamos a preocupar tanto y tenemos 30 valores numéricos que son predictores para ayudarnos y la clase claro aquí hay como pues una descripción de las estadísticas de las variables que están utilizando el valor máximo y mínimo nos dice si hay atributos nulos en este caso no y pues si nos dice como estar distribuidas las clases tenemos 212 malignos y 357 benignos en este caso la pregunta va a ser ¿es benigno nuestro nuestra célula o nuestro cáncer? entonces aquí hay una información más las referencias donde se está obteniendo esto bueno continuamos y prosigamos entonces nosotros ya descargamos los datos en el en el dataset o sea ya hicimos el aquí arriba hicimos el load breast cancer entonces ya con eso tenemos nuestro toda nuestra información en la variable data y aquí podemos ver que en efecto tenemos las llaves data target frame target names descripción y feature names lo que vimos hace rato fue la descripción y ya nomás para ver los primeros 20 elementos del target vamos a pues ver que tiene y en este caso pues nos está enseñando que pues los primeros 20 elementos son ceros y después un 1 entonces vamos a meter esto a dos variables x que son nuestros datos para hacer las predicciones y y que ahora sí es nuestra predicción como tal y vamos a ver cómo se están distribuyendo las variables en este caso es de esta manera entonces recordemos la pregunta es ¿es benigno 1 si sí y 0 si no? y ahora vamos a hacer rápidamente un train test split de nuestra x y nuestra y vamos a hacer un 80-20 ¿no? por el test size decimos que el 20% esté dado en el conjunto de prueba y vamos a hacer una estratificación esto no es tan necesario generalmente se utiliza cuando hay un desbalanceo muy grande en este caso no existe un desbalanceo tan significativo pero pues por si algo lo estamos estratificando no está tampoco de más hacerlo y simplemente lo que hace la estratificación es decirle que la misma proporción de esta distribución de variable de respuesta se mantenga en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de prueba no train y test eso es importante les digo solo dentro de la perspectiva de desbalanceo de clases en este caso no es no es tan importante vamos a generar otro conjunto de prueba esto lo vamos a llamar eval y va a ser el 50% de nuestro conjunto train entonces ¿por qué vamos a hacer esto? para tener un conjunto adicional con el cual podemos hacer la búsqueda de optimización de hiperparámetros nunca se debe optimizar hiperparámetros con el mismo conjunto con el cual se entrena porque vamos a estar sesgado al modelo al entrenamiento de los datos entonces esto también es importante tener algo más para hacer la grid search entonces bueno si vemos cuáles son los shapes podemos ver que el 40% se está utilizando en el conjunto de entrenamiento el otro 40% se está utilizando en el de evaluación que vamos a utilizar para buscar y en el test tenemos el 20% entonces pues si vamos a utilizar eso aquí le estoy poniendo más o menos cómo funciona un poco eso de dividir entre train eval test etc pero bueno después vamos a llamar nuestro modelo y vamos a buscar en estos parámetros que estamos poniendo aquí para hacer el grid search entonces le estamos poniendo distintos learning rate distintos depth a nuestros árboles distintos estimadores etc y una vez que lo pongamos ya va a ser el grid search en este caso como el conjunto de entrenamiento es muy pequeño y no le estamos dando tantos parámetros pues lo está haciendo relativamente rápido en 3 segundos ya hizo todo todo esto en este caso estamos entrenando este grid search con el conjunto de evaluación porque recordemos que no queremos entrenar nuestro mod no buscar los hiperparámetros con el mismo conjunto de entrenamiento entonces una vez que ya se realizó esto con otro conjunto por aparte ahora si podemos agarrar los mejores parámetros ver cuál era el mejor score que me parece que en este caso va a ser accuracy no estoy tan seguro ahí si se las debo y pues si ahora a nuestro modelo le vamos a dar esos nuevos parámetros y le vamos a hacer un punto fit entonces al hacer el punto fit ahora si estamos utilizando nuestro conjunto de entrenamiento para realizarlo y listo tardó 44 milisegundos fue muy rápido les digo está muy chiquito el conjunto de entrenamiento y listo ya podemos realizar predicciones en este caso yo voy a utilizar este que se llama predprop o sea predictproba en lugar de punto predict ¿por qué? porque el predictproba me va a arrojar este vector que estamos viendo aquí que si se dan cuenta pues viene entonces es un vector hay una disculpa es un vector que prácticamente por cada instancia que le estamos dando para realizar la predicción en este caso el conjunto de entrenamiento pues vienen dos valores este es la probabilidad entre comillas porque no es completamente cierto que sea la probabilidad de que sea un tumor maligno y en este caso de que sea benigno entonces este o sea si se dan cuenta son complementarios si sumas estos dos valores te da uno entonces contener la información de este lado es más que suficiente ¿no? o sea contener estos valores de aquí sin embargo si utilizar solo el método .predict de hecho les voy a enseñar que les da les da valores de 0 y 1 entonces ¿por qué es importante utilizar predictproba y no predict? por una simple razón una disculpa predictproba les va a dar les va a dar un espectro entonces nosotros podemos definir el punto de corte digo claro que aquí me está dando dos valores pero pues si yo quiero seleccionar solamente los valores de la primera bueno de esta columna creo que así simplemente listo así ya los tengo ¿no? ahora en un vector le digo seleccioname todo y solo agarra la primera columna y ya o sea ya no tengo que preocuparme por las dos columnas como tal pero aquí nosotros podemos tener control del punto de corte y eso es algo súper útil siempre ¿no? no tiene que ser a fuerzas en .5 nosotros podemos decidir cuál queremos que sea y por eso esto predictproba entonces bueno si hacemos una distribución de lo que les había enseñado o sea agarrar todos y solo el 1 aquí tenemos la distribución de nuestros datos y vemos que el clasificador está funcionando pues bastante bien ¿no? lo podemos pintar porque sabemos las respuestas nosotros también ah bueno pero antes vamos a ver el score tiene un score en el conjunto de entrenamiento de 1 o sea está súper bien el modelo ahora este hacemos lo mismo con el test y verificamos entonces tiene un score de .98 en AUC sigue estando bastante bien y pues bueno ahora sí podemos darle color a estas distribuciones en este caso si es benigno va a salir en color azul si es maligno va a salir en color naranja entonces podemos ver que tenemos ciertos falsos positivos ciertos falsos negativos más que más que nada falsos positivos por ejemplo aquí hay un naranja donde debería pues ser azul entonces aquí nuestro modelo se equivocó de manera más específica pero bueno ya después ustedes si aplican esto pues van a van a empezar a pues sí aplicar estas técnicas de explicabilidad y saber qué pasó con este caso en específico porque pues aquí hay dos sopas o sea que haya sido mal clasificado por el humano cuando estaba rellenando el conjunto de datos o que nuestro modelo en efecto pues no no sea tan perfecto como creemos es más probable la segunda opción pero pues sí este ahora sí que tenemos que nos hace falta mucho más contexto me incluyo aquí pero bueno en este caso pues voy a hacer una explicabilidad a través del método SHAP entonces para esto necesito traerme el explicador de árboles porque estoy utilizando un algoritmo basado en árboles gradient boosting extreme gradient boosting xgboost entonces pues simplemente con correr esta línea de código ya estamos dándole el modelo a la técnica SHAP y listo ahora solo tenemos que darle ciertos métodos en este caso vamos a tener los valores de Shapley a través del explicador que acabamos de generar aquí arriba y le estamos diciendo a ver danos los valores para nuestro conjunto de prueba o sea queremos queremos ver qué onda entonces aquí lo único que se requiere es darle el modelo y darle nuestro conjunto de features para entrenamiento entonces una vez que calculamos estos SHAP values los podemos ver en la summary plot puedes ver más o menos de qué va y esto fue el resultado final que obtuvimos entonces aquí como les comentaba viene la importancia de cada una de las variables de mayor a menor y pues sí la más importante es el promedio de los puntos cóncavos entonces podemos ver que existe una diferenciación relativamente grande respecto a los valores es Shapley y la interpretación aquí en este caso sería a la izquierda quiere decir que es cáncer maligno y a la derecha cáncer benigno entonces los valores como habíamos visto rojo es más alto y azul es más bajo entonces por ejemplo simplemente agarrando este feature de min con que hay points nos está diciendo que para valores altos de el promedio de puntos cóncavos existe una mayor entre comillas probabilidad porque no es probabilidad pero pues una mayor como tendencia a que sea un cáncer maligno y conforme ese valor va disminuyendo entonces pues ya ya no ya no tenemos un cáncer maligno sino pues un cáncer benigno alguien que sabrá mucho sobre medicina podría verificar esto podría decir no si es cierto este o sea yo sé cómo funciona el cáncer de mama y puedo validarlo en mi caso pues no no estoy tan seguro no no sé nada de esto pero pues por eso siempre necesitamos tener esto pues a través de alguien un experto ¿no? un equipo colaborativo y lo ideal es que o sea yo ya terminé este proyecto se lo enseño y me digan no o sea está súper mal esto no tiene nada que ver y yo digo ay dios entonces tengo que pues no contemplar esa variable o pues ya ver qué hacer al respecto ¿no? pero pues necesitamos la retroalimentación de un experto y eso es lo o sea lo importante ¿no? porque ya tenemos esta explicabilidad quizás el experto diga wow o sea toda esta información en efecto o sea hace súper sentido y súper tiene súper lógica y en ese caso tendríamos un muy buen modelo que pudiéramos incluso poner en producción ya le damos pues la información de las imágenes digitalizadas y con una alta precisión y también un alto recall te puede decir casi de manera definitiva si tienes o no cáncer de mal entonces es por eso la importancia de hacer esto ¿no? para tener esa confianza pero tú solo como científico de datos no es suficiente necesitas un experto además y aparte nosotros podemos ver de manera más específica cuál es el comportamiento ¿no? porque aquí está muy general ¿no? valores mayores y menores pero si ya queremos ver los valores de la variable en cuestión por ejemplo esta sería la más importante de min con case points vemos que valores menores a .5 hacen que se tenga un cáncer de mal benigno y conforme va aumentando pues empieza a pasar respecto a la importancia cuando está en cero quiere decir que no es ni importante no es relevante pero pues ya cuando se hace más negativo vemos que pues estas son las condiciones de cáncer maligno entonces más o menos aquí si pudiéramos realizar como un segmento y decir no pues si tenemos .075 en adelante respecto a esta variable en específico pues por ahí va ¿no? entonces aquí se pueden incluso utilizar como ayudas de diagnósticos o sea no utilizar el modelo para tomar la decisión definitiva pero si para encontrar el patrón subyacente y dar esta información ¿no? entonces ya a través de esto pues un experto pues también se puede basar y empezar a tomar decisiones correspondientes entonces es realizar ese análisis aquí podemos ver otro caso en específico si es menor a .1 es cáncer benigno y conforme empieza a aumentar aquí hay incertidumbre y ahora sí ya es maligno y pues esto pasa en más casos ¿no? aquí tenemos pues varios ejemplos ya se pueden detener ustedes a hacer ese análisis y después finalmente ya tenemos el force plot que más o menos nos dice cómo es el comportamiento en conjunto de todos entonces si lo corremos aquí necesitamos tener activo un JSON para hacer el procesamiento y que nos haga estas bonitas gráficas entonces aquí va del cero hasta el número de instancias que nosotros tengamos y nos está más o menos explicando pues las razones por las cuales está teniendo cierto valor en la variable de respuesta entonces si ustedes se ponen en cada una de las instancias pues les va a decir cuáles son las características de esos features y cómo se van modificando entonces esto les digo que es a lo largo de cada una de las instancias pero también podemos ver una en específico entonces esa la estoy poniendo aquí entonces queremos saber cuándo es maligno y ya no está diciendo ah pues tiene este feature de min con que points igual a este valor works con que points igual a este valor y todos estos demás features que contribuyen a llevar el resultado a que estamos teniendo el valor pues este de cero o sea cáncer maligno también podemos buscar cómo sería el cáncer benigno y pues así ya este pues si ver la explicabilidad de una instancia en específico entonces algo que podrían ustedes hacer es ver por qué tenemos ese falso positivo intentar dar la explicación y bueno aquí sí les digo requerimos más contexto ir con un experto y decirle oye si te enseño esto ¿dearías el diagnóstico de que es este cáncer maligno o no? y ya pues dependiendo de su respuesta es ver ver qué y ya entonces tenemos más más maneras de poder este pues ver cómo se toman las decisiones aquí está ahora sí respecto a los valores que generalmente se quieren tener un 0 o un 1 y esta es una decision plot y simplemente pues va diciendo cuál es el valor y cómo los features van moviéndolo a llevar a la decisión que nosotros queremos ¿no? entonces pues mientras haya cambios más bruscos y abruptos es cuando el feature va a tener mayor importancia y por eso hay muchas líneas que de estar como rojas se pasan hacia el azul cuando llegamos a la variable de minconcate points o sea literalmente la decisión iba a ser ah no va a ser este no va a ser maligno y después verifica este feature de minconcate points y fue como ching no si sube mucho o sea ahora sí es maligno solo por este feature entonces ustedes pueden hacer un análisis de cada una de las instancias y ver cuáles son los features que los llevó a tomar esta respuesta y pues bueno entonces hasta ahorita eso fue todo lo que les tenía preparados sé que fue mucha información pero pues sí siempre es mucha información entonces ahorita no sé si hayan dudas preguntas quieren charlar respecto a esto comentarios ofensas no les gustó si les gustó no se escucha no se escucha parece que todo muy claro Dani alguien tiene alguna pregunta para Dani en especial están comentándote en el chat Carlos González que si nos puedes pasar el modelo en Jupiter claro que sí de hecho dejen reviso si lo puedo subir aquí para que lo puedan descargar en alguna pregunta chicos que tal les parece está está preguntando Christian Tutibén que para usar el chat con redes neuronales se puede y cuál será el sería el cambio depende del tipo de arquitectura o no sí sí va a depender del tipo de arquitectura y ahora sí que va a depender o sea al final siempre se puede utilizar la generalización del chat que es utilizar el kernel o sea no importa qué modelo utilices simplemente dale el modelo dale los filtros de entrada y pues ya sin embargo eso o sea no es lo óptimo si este yo no me he metido mucho a ver este deep learning con chat pero pues existen lo que les estaba enseñando en el en el que ahorita se los voy a compartir ahí existe cuando se utiliza el gradient explainer para ver este pues y cómo está funcionando ese show basado en las conexiones del gradiente descendente y el chat entonces este hace ciertas assumptions y ahí hay ejemplos en específico les dejo el link aquí y también está el deep explainer entonces o sea la diferencia me parece que el gradient y el deep explainer es que el gradient es súper lento pero pues te da más explicabilidad de cómo están obteniéndose cada una de las capas por dentro pero la verdad sí me quedó un poco corto dentro de este tema ya en redes normales y chat muy bien muy bien gracias Iván Ortiz nos comenta que en qué casos es preciso utilizar chat si tú lo involucras en cualquier este si vas a desarrollar un modelo de inteligencia artificial y va a tener algún impacto sí o sea este o sea lo vas a aplicar en la sociedad usa chat a fuerzas bueno no chat alguna técnica de explicabilidad pero si no no lo hagas porque en realidad no sabes bien lo que está haciendo el modelo y es lo que vimos en el caso de los perros y los huskies digo los lobos y los huskies que ellos creían que sí funcionaba y a la a la hora no y o sea qué pasa si eso lo eso pasaba no con lobos sino con una decisión médica ¿no? de que este identificar algún órgano para hacer una operación y ups se equivocó de órgano porque en realidad no estaba haciendo lo que quería ¿no? y ya mataste a alguien entonces y ahí pues muchas cosas éticas ¿no? o sea no yo no fui fue el algoritmo y es como bueno pero ¿quién creó el algoritmo? como no bueno pero el algoritmo aprendió de los datos no 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 pero aprendió mal entonces sí no 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 se vuelve muy muy loco entonces sí en cualquiera de los casos digo si vas a tener un modelo para ti solo y no vas a hacer uso de eso o tomar decisiones de con eso pues sí pudieras prescindir pero hoy en día bueno no te creas es que también puedes estar equivocado respecto a target leakage o feature leakage entonces eso te lo va a dejar súper claro muy bien Dani este también pregunta bueno más bien comenta Alexander Cortés que es muy interesante en lo personal encontré clara tu explicación pero al llevar por con estos temas se me hace bastante complejo gracias por el conocimiento este compartido y bueno que le tocará repasar no hay de qué gracias a ustedes por escuchar en el caso de de Sofi también comenta que es una excelente presentación y muy buenos ejemplos y bueno no sé si hay alguna pregunta más que hacerle a Dani sino para dar por terminada esta charla del día de hoy si adelante pregunten no se queden con dudas Viviana Márquez perdón Viviana Márquez comenta dice que si alguna vez tuviste que usar esta técnica en tu trabajo en Cuesqui no es alguna vez es el pan de cada día este o sea no solo te ayuda para un instante sino que día a día tienes que hacer una un monitoreo de tu modelo y utilizar SHAP a través del tiempo te ayuda a entender bien las dinámicas poblacionales que le están llegando a tu modelo y en mi caso cómo está funcionando el fraude cómo el modelo está viendo cada uno de los casos específicos porque aumenta o disminuye el rechazo o sea es algo que todos los días utilizo entonces pues sí alguna vez no siempre muy muy bien entonces ya no tenemos ninguna pregunta para Dani de todos modos ya saben dónde pueden contactarlo este y con gusto él siempre está muy abierto a a colaborar con todos nosotros y muchísimas gracias Dani por por esta excelente charla del día de hoy muy 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 como dicen los chicos muy compleja pero pues la verdad es que todo esto también nos da nos da hacia dónde vamos hacia dónde tenemos que ir encaminando todo chicos entonces no hay ninguna pregunta más que hacerle a Dani aprovechen que estamos aquí bueno también Viviana dice que interesante entonces vendría bien usar los modelos de riesgo también voy a ponerme a investigar un poco más gracias completamente también en Cuesqui con riesgos se utiliza Ariosto Cabrera también dice muchas gracias por compartir pues gracias a ustedes nuevamente por esta tardecita muy agradable en donde siempre es un placer escuchar a Dani y aprender de él pues gracias a todos por estar aquí y a ti en especial Dani un fuerte abrazo gracias gracias entonces cada pendiente que les enviemos lo de modelos de bueno el Jupyter Notebook y ya con eso sí igual a lo mejor Dani podemos subirlo a Leduflo para quienes son nuestros fellows y si hay alguien externo que tuviera interés en tenerlo pues que te escriba directo igual si gustas pongo aquí su su este su mail de Dani en el chat para que lo tengan yo estoy poniendo el de Saturvecii este pero pues ese es el adecuado ¿no? para este en este caso listo te gané pues muchas gracias a todos que pasen bonita noche y estamos este todos nuestros fellows pues vamos vamos para darle duro a la fase de proyectos en la que nos encontramos gracias Cristian por estar aquí Rosa Shuno que también son mentores de esta edición este y pues a todos en general bonita noche preguntan Angie antes de que si se va a subir la grabación ah sí también se va a subir la grabación normalmente todas las hay charlas las subimos a a youtube al canal de youtube pero les vamos a poner también el link en eduflow gracias a todos nuevamente hasta luego hasta luego Dani nos queremos ir chau